Se ve bonito al caminar, toda una diosa, mirada sensual Un poco morbosa a la hora de amar, es poderosa si la dejan actuar Hoy a mí me gusta esa mujer, demasiada sexito la tienes que ver En verdad quisiera llevarla pa' un hotel, para que sienta lo que es el placer Y a mí me gusta esa mujer, demasiada sexito la tienes que ver En verdad quisiera llevarla pa' un hotel, para que sienta lo que es el placer Baby tú me gustas tanto, que cuando pienso en ti los pelos se me ponen de punto y no aguanto Me enamora hasta el cansancio, y grítame bien fuerte, todos los emidos se confunden con llanto Quisiera hacerlo en el carro, con la puerta abierta, que tu mamá se ponga inquieta No pares mami, vamos a seguir en la vuelta, que vamos pa' otro planeta Y dale nena, tú tienes la autoridad, quiero ver como tú usas esa capacidad Te acerco en mi cuerpo un reguero de maldad, ahí en la intimidad Y dale nena, tú tienes la autoridad, quiero ver como tú usas esa capacidad Te acerco en mi cuerpo un reguero de maldad, ahí en la intimidad Y a mí me gusta esa mujer, demasiada sexito la tienes que ver En verdad quisiera llevarla pa' un hotel, para que sienta lo que es el placer Para que sienta lo que es el placer Para que sientas lo que nunca antes, un nivel de placer impresionante Donde tu piel, exploro con mi boca en un instante, y lo hace muy interesante Y dale nena, tú tienes la autoridad, quiero ver como tú usas esa capacidad Te acerco en mi cuerpo un reguero de maldad, ahí en la intimidad Y dale nena, tú tienes la autoridad, quiero ver como tú usas esa capacidad Te acerco en mi cuerpo un reguero de maldad, ahí en la intimidad Y a mí me gusta esa mujer, demasiada sexito la tienes que ver En verdad quisiera llevarla pa' un hotel, para que sienta lo que es el placer Y a mí me gusta esa mujer, demasiada sexito la tienes que ver En verdad quisiera llevarla pa' un hotel, para que sienta lo que es el placer Manny is new Pa' mi nenita Mamá de alto Anaanaana Yes Marta 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 Di y recuerda que David es un tomar de decisiones Toma la tuya